¡Hola niños! Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Lenguaje y Comunicación. Espero que estén muy bien allá en casita. Muy bien niños, ¿ya fueron por su libro? Ok. Lenguaje y Comunicación. El apartado es reflexión sobre la lengua y el tema es sustantivos, concretos y abstractos. Vamos a la página 34 para comenzar. Muy bien niños, ya estando en nuestra página reflexión sobre la lengua, vamos al tema sustantivos, concretos y abstractos. ¿Qué son los sustantivos concretos? Bueno, son aquellos que nombran objetos que podemos percibir con nuestros sentidos, que podemos especialmente tocar. Por ejemplo, un árbol lo podemos tocar. Por ejemplo, un marcador, un lapicero lo puedo tocar. Un cuaderno lo puedo tocar. Son aquellos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, ¿verdad? Los podemos oler, ¿sí? Esos son los concretos, que podemos tocar, ¿sí? Ver oler. Y los abstractos son, nombran ideas que no podemos percibir con los sentidos, sino sólo con la imaginación o con el pensamiento. Por ejemplo, la generosidad no la puedo tocar. Sé que la persona es generosa, pero puedo tocar a la persona, pero la generosidad no la puedo tocar. La libertad que uno siente cuando sale a correr, la puedo sentir, ¿verdad? Pero no la puedo tocar. Sí, la valentía, sí, la valentía. Sé que es valiente, pero no la puedo tocar con mis sentidos. Entonces, los concretos son aquellos que podemos tocar y los abstractos son aquellos que no podemos tocar, ¿sí? Ok, espero que hasta aquí haya quedado claro. Seguimos. Muy bien, viene la actividad número uno. Dice, completa las oraciones con el sustantivo adecuado. Acuérdense que lo concreto lo podemos tocar y lo abstracto no lo podemos tocar. Vamos a leer esta parte de aquí. Robin Hood era valiente. Aquí este valiente, yo sé que es abstracto porque no lo puedo tocar. Sé que es valiente. Y ayudaba a la gente pobre. Bueno, aquí ya tenemos un tip, ¿verdad? Vienen aquí cuatro palabritas, cuatro sustantivos que vamos a ponerlos aquí en los siguientes rayitas. Dice, estar con mis papás me llena de bondad, pasto, felicidad o casa. Estar con mis papás me llena de felicidad. Muy bien, escribimos felicidad aquí. ¿Ya? Correcto. En mí, en mi qué, hay muchas plantas. En mi qué, en mi bondad, en mi pasto, en mi felicidad o en mi casa. Bueno, vamos a tachar esta. A ver, esta que ya la pusimos, la voy a marcar que ya la puse. Entonces, en mi qué, en mi casa, hay muchas plantas. En mi pasto, hay muchas plantas. En mi qué, en mi casa. Muy bien, escribimos aquí, en mi casa. Aquí escribimos en mi casa. Ya la tachamos porque ya la ocupamos. En mi casa hay muchas plantas. Seguimos. La, la qué, es un valor que todos debemos practicar. La bondad o la pasto. ¿Cuál será? La bondad. Muy bien, escribo bondad en la siguiente rayita. La bondad es un valor que todos debemos practicar. ¿Ya? Muy bien. Me gustaría sentir el qué. Nos queda, por último, el pasto. Lo tacho y lo escribo aquí. Me gustaría sentir el pasto con los pies. Muy bien. Ya, ya concluimos la actividad número uno. Seguimos. Muy bien, dice, clasifica los sustantivos anteriores. Esos sustantivos son los que veíamos anteriormente para completar las oraciones. Ahora, vamos a clasificarlos en concretos y abstractos. Acuérdense que los concretos los podemos tocar, los podemos sentir, y los abstractos no. ¿Sí? Ok. Ustedes me van a ir diciendo, ¿a dónde lo pongo? A ver. Bondad. ¿La bondad la puedo tocar? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bondad la escribo aquí. Escribimos bondad, que es un sustantivo abstracto. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. Pasto. ¿Pasto lo puedo tocar? ¿Lo puedo sentir? Sí, ¿verdad? Entonces, es concreto. Lo escribo aquí. Pasto. Muy bien. ¿Ya? Ok. Ahora, dice felicidad. La felicidad no la puedo tocar, ¿verdad? Sí. Sí la puedo sentir con mi pensamiento, ¿verdad? Pero no la puedo tocar. Entonces, felicidad es abstracto. Y lo pongo aquí. Lo escribo, ¿ya? Correcto. Y por último, tenemos casa. La casa, pues, sí la puedo sentir. La puedo tocar, ¿verdad? Y es concreto. Y la escribo de este lado. ¿Ya? Muy bien. Ya quedó. Ok. Seguimos. Ok. Ahora, de tarea, esta parte de aquí, esta tablita, ustedes me la van a hacer en su cuadernito de español. Y viene aquí, dice clasifica los siguientes sustantivos en abstractos y concretos. Aquí les puse unos sustantivos y ustedes los van a clasificar cuáles son concretos y cuáles son abstractos. Entonces, espero que esta tablita me la copien en su cuadernito. ¿Sale? Muy bien, chicos. Ya concluimos la actividad de sustantivos abstractos y concretos. Espero que la hayan entendido. Espero sus imágenes del ejercicio del libro desde lenguaje y comunicación. Y espero igual la fotito de su tabla que tienen que copiar en su cuaderno donde está el ejercicio de sustantivos concretos y abstractos. Y nos vemos a la siguiente clase. No se olviden de juntar su archivo para que me pueda llegar. Bye, bye. Síganse quedando en casa. Adiós.